que más gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo les voy a explicar un poquito sobre los precios que se pueden llevar en el bongling el bongling en juego que ya todo el mundo conoce el de los pinos el de que uno tira y tal tal uno tira y tiene que tumbarlos todos y vamos a ver cuáles son los precios porque como todos ya sabemos en venezuela todo está caro y tenemos que ver a ver si se puede jugar eso todavía aquí en venezuela entonces y volvemos ya volví la bola ahí viene mi prima mirad 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 están en 3000 la fila que la fila es esto que se ve allá están en 1000 y las gomas que también hay que alquilarlas están en el mío me parece un precio no tan malo pero tampoco tan accesible bueno terminó ahorita 9 y un refresco así que no sé lo voy a dejar de un juego para que se lo vacile y ya no sé lo voy a dejar de un juego no sé lo que tenemos que ver en el video ya lo voy a dejar de un juego ese tiempo y ya lo voy a dejar de un juego muchas gracias es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.